Como inicio de las celebraciones por la Semana del Orgullo Gay, la comunidad sexodiversa del Estado Mérida marchó por las calles de la ciudad, levantando sus banderas multicolores de libertad, respeto e inclusión. Estamos acá en la Plaza Bolívar el día de hoy, gracias a todos y a todas por acompañarnos, estamos celebrando hoy la tercera marcha de la sexodiversidad en el Estado Mérida y bueno, estamos acá luchando por nuestras reivindicaciones, por el matrimonio civil igualitario, la unión civil igualitaria, pues no queremos llamarlo matrimonio. Una vez más nosotros como lucha de la comunidad sexodiversa aquí en el Estado Mérida estamos integrados en conjunto para ser una macro comunidad, para así reivindicar nuestros derechos como homosexuales y dando gracias por supuesto a los dos movimientos que hacen vida dentro de nuestro Estado como son el movimiento sexodiverso y el movimiento de la sexodiversidad, lucha contra el VIH e igualdad de géneros. Mérida es el primer Estado a nivel nacional que tiene en su constitución artículos que defienden a la sexodiversidad, aquí nos encontramos un pequeño grupo en realidad de lo que somos todos los compañeros de sexodiversidad del Estado que hoy estamos marchando por nuestros derechos, por nuestras reivindicaciones y reconociendo que hay derechos y que hay reivindicaciones que se han logrado en estos últimos 15 años de revolución. Dando a entender que Mérida es el único Estado de los 23 adyacentes en ser decretado territorio de libre homo-lesbiotransfobia, es decir que aquí en Mérida nosotros decimos con nuestro sexo no te metas. A pesar de los avances en materia de sexodiversidad, aún la violencia homofóbica sigue presente en el imaginario colectivo, las instituciones de la sociedad civil y las fuerzas públicas. Quizás una de las situaciones más difíciles que hemos afrontado es el enfrentamiento con la iglesia católica, pues son uno de nuestros más fervientes enemigos, quizás contrincantes a nivel político y obviamente también incluso dentro de nuestras fuerzas revolucionarias encontramos gente con discurso homofóbico y hay muchos de ellos con discursos en contra de las mujeres, entonces bueno, pero esas son cosas que tenemos que ir aceptando que hay que cambiarlas con nuestro trabajo, con nuestra acción y con la unión en los movimientos. Es por ello que hoy estamos aquí para que seamos una sola voz y poder catalogar a Mérida como un estado sexodiverso libre de homofobia.